muy buenas hemos regresado otra vez al canal hacía un año que no grabamos para youtube y bueno finalmente la realidad es que si alguien se preguntaba por si alguien se llegó a preguntar que no creo porque hay cosas más importantes en la vida si había viajado o algo así si viajé pero la verdad que cuando subí ese vídeo de fin de año estaba ya en el viaje la realidad es que volví a mi lugar donde estoy siempre volvía hace ya una semana y media prácticamente así que no subí vídeo porque la verdad no tenía ganas y porque la verdad no no encontraba un tema interesante digamos pero bueno como los soretes de ispien ya volvieron bueno me veo en la necesidad de reaparecer sí o sí así que nada vamos a hablar sobre el tema benedetto a mi estos temas me gustaría conversarlos y hablarlos cuando ya estén confirmados pero bueno yo ya hablé de que si benedetto vuelve para mí es es ideal me parece perfecto 10 puntos ahora la operación esta no no me gusta no no me está gustando lo que se comenta si benedetto vuelve la operación de benedetto es muy sencilla benedetto está actualmente en el elche está préstamo ahí su pase lo tiene el marsella en realidad y hay que saldar varias cosas para poder este llevar a cabo la operación aunque por lo menos boca va a realizarlo una de las operaciones sería que el elche salde la deuda que tiene con boca por la compra de iván marcone en su momento es una deuda de 2.5 millones de dólares que es algo que se debe saldar es la operación no estoy muy enterado si ya se saldó o no porque la verdad que entre dormir ir afuera y ver y bien y en el programa del pollo conducido por el chavo fux prefiero directamente no mirar tele así que me informo por lo que hay en las redes si se saldo o no la verdad no me interesa y después un punto importante es el tema que a ver si hay plata de por medio lo que corresponde es saldar todas las deudas que haya por supuesto que boca reciba plata que boca pague la plata ya saben cómo es así no por lo cual ese punto a mí no me interesa en realidad y el problema es el caso de lizando lópez como muchos saben lizando lópez estaba muy cerca de ser vendido a el tijuana y bueno esto debido a un señor que ya todos sabemos quién es que se llama bragar nick y bueno aparentemente boca tiene que vender a lizando lópez para bueno mandarlo al tijuana donde bragar nick es accionista y allá en méxico no a mí esta operación de que benedetto viene pero lizando lópez se va no no me parece con todo respeto por por sigal que ha venido a boca no hice vídeos sobre él porque no tengo ni puta idea quién carajo es así de simple y nada esa es la la razón de que no haya hablado sobre él todavía pero bueno que quede claro que no es no es que no me interese el tema sino que no no lo tenía muy registrado de cómo había sido su etapa en el inter de miami pero aún así no que quede claro que no es para mí no es un tema muy relevante si me parece lógico que si sigan viene un central salga no me parece bien que gastron ávila no haya sido mandado al carajo pero bueno para mí en realizando lópez y figal ya con teniendo en cuenta la edad y teniendo cuenta el rendimiento sin haber visto a figal pero conociendo el fútbol de eeuu me parece una estupidez que venga figal y nos nos deshagamos porque es lo que estamos haciendo de lisandro lópez no no me parece una operación adecuada para mí el club se está poniendo de rodillas ante un señor como es la garni que la verdad sí bueno está muy bien la inversión la plata para el fútbol argentino seguramente defensa y justicia debe estar mega agradecido con él pero a mí la verdad que no me cae bien a mí no me gusta que los clubes principalmente se tengan que arrodillar ante representantes inversionistas accionistas no me parece que sea correcto me parece una locura y boca ha decidido arrodillarse boca está actualmente de rodillas para traer a benedetto también habría que vender o bueno o mandar a préstamo de vuelta no tengo muy claro cómo es pero si desprenderse otra vez de walter bobo y mandarlo a defensa y justicia justamente no hablando de brager nick y bueno a ver brager nick recordemos que también es representante de benedetto es por esto que es toda esta acción no o sea el jugador quiere volver a boca está bien ahora qué pinta el representante ahí es el trabajo si los representantes pero bueno precisamente ahí está el tema no es de cómo los representantes obligan a los clubes a arrodillarse ante esta gente esta gente que no tiene nada que ver con el fútbol que no sabe nada de fútbol por más que y me importa un carajo lo que brager nick diga es indignante que un club como boca juniors el club más grande de la argentina cumpla los caprichos los caprichos de un un representante con plata como es brager nick en europa vemos mucho esto no con gente como mino rayola como jorge méndez gente que está bien ellos actúan por el bien de sus jugadores está perfecto ahora acá esto es por el bien de brager nick a brager nick le importa un carajo benedetto brager nick actúa por su propia mano en realidad entonces porque carajo boca tiene que desprenderse de sus jugadores para que brager nick esté feliz y si benedetto quiere volver realmente que salga y hable y estaría bueno que explique no más o menos cómo es la situación realmente ya que si para atraer a benedetto hay que hipotecar el club vender a los jugadores que brager nick quiere o cederlos a los clubes a los que brager nick encima quiere nada estamos de joda estamos de joda acá viene cualquiera nos manda a que viene cualquiera y nos dice qué hacer o sea no sólo me tengo que bancar los forros de la tele sino que ahora viene un tipo que no tiene nada que ver con boca y nos dice lo que tenemos que hacer a pesar de que para mí benedetto es un rendimiento que está muy bien y que le va a hacer bien a boca evidentemente a mí esta operación de regreso no me está gustando no me está gustando y que quede claro esto no es contra benedetto ojo no confundamos una cosa es benedetto y otra cosa es su representante de mierda que es bragar nick que por más que haya hecho algunas cosas buenas acá se está yendo al carajo realmente así que boca está otra vez de rodillas boca arranca el año de rodillas derrochando prestigio una vez más la verdad no se cansan de romper las pelotas no se cansan de romper los huevos no se cansan de vender dignidad no se cansan de hacer el ridículo a esta gente le encanta estar de rodillas ahí sirviendo a cualquier pelotudo que pase primero y me importa tres pepinos bragar nick me importa tres pepinos me importa un carajo en el club está primero o al menos así es como la gente del club debería manejarse la verdad que a mí esas operaciones donde bueno viene un jugador pero tengo que vender a dos jugadores tengo que darle más espacio al representante a mí ya esto me rompe las pelotas no me gusta que los representantes le digan a los clubes lo que tienen que hacer me parece una porquería entonces ven en esto bienvenido por supuesto está todo bien ahora quien poronga es ver a garnik para venir a decirle a boca na 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 si licha lópez a méxico al tijuana encima al club al cual yo quiero y encima por casualidad yo soy accionista de ese club yo soy accionista a y walter bow a defensa y justicia por supuesto es que en se dejo ver un poco dejen se de joder un poquito un poquito de respeto por lo menos un poquito de dureza en la negociación y un poquito de cabeza al menos porque la verdad que miren lo que ver a garnik está haciendo con boca es básicamente somos la prostituta de ver a garnik a ese nivel llegamos con esto porque claro para que ver a garnik autorice lo de benedetto claro el elche es una cosa ahora para que lo de ver a garnik para que ver a garnik acepte hay que mandar a walter bow a defensa y justicia y mandar al izando lópez a tijuana dos clubes donde ver a garnik es protagonista dejémonos de joder estamos haciendo el ridículo hay que pedirle a la gente del club a la gente de boca que defienda a boca es una cosa increíble yo le pido desde este humilde espacio le pido a los dirigentes de boca que piensen en el club que piensen en el club y se pregunten si esto vale la pena por ahí benedetto viene y bueno nos va espectacular ojalá así sea ojalá pero bueno recordemos recordemos quién es braga garnik y recordemos lo que se tuvo que hacer para que benedetto vuelva así que nada en fin la verdad que la operación está complicada es difícil pero bueno aún así a mí lo de braga garnik no no me gusta que quede claro que no me gusta nos veremos en la próxima insisto ya oficialmente volvimos estamos año 2022 y este es el primer vídeo del año un vídeo donde lamentablemente estoy a las puteadas porque no en parte yo me demoré en hacer vídeos primero porque estoy enfermo y segundo porque estaba que estaba hirviendo realmente estaba hirviendo no sólo por el calor sino por toda la negociación que incluye a este señor la verdad me tiene hasta las pelotas todo el caso este en fin nos vemos en la próxima un saludo y habrá que ver cómo sale esto